Muy buenos días, bienvenidos a NIDO, al Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. En esta oportunidad, precisamente para invitar a todos aquellos interesados a iniciar un nuevo taller que tiene que ver con la música y que tiene que ver con lo que es el lenguaje musical, para lo cual tenemos al profesor aquí al lado nuestro y los va a invitar especialmente. Bueno, ¿qué tal? Sí, como acá dice Carmen, la idea es invitarlos al taller de lenguaje musical, que en realidad me gustaría hacer unos pequeños comentarios al respecto, porque quizá el lenguaje musical a veces asusta a mucha gente, cuando en realidad la idea es hacer justamente lo contrario, acercar a músicos y tanto músicos como no músicos que también se aproximen, porque tenemos muchas maneras de trabajar el lenguaje musical y justamente hay muchas maneras de abordarlo. Para quienes están en la música, yo recomiendo el taller porque creo que es un espacio en el cual a veces uno siendo músico, personalmente lo sé, se pierde y se olvida de ciertos recursos o ciertas cosas que podrían sacar, ciertos jugos que puede sacarle a la música o ciertos aspectos o rincones del lenguaje que no conoce, así que está muy bueno para gente que le gusta la música, que sabe de música desde ese lado. Pero para la gente que no sabe de música o quizá es aficionada a la escucha o lo que sea, realmente es un espacio muy recomendado puesto que se realizan muchos intercambios de conocimiento musical que están al alcance de la mano de cualquiera, no es algo excluyente. Así que bueno, recomendadísimo para que la gente venga y forme parte de un espacio de apreciación, intercambio, escucha y demás. Ladislao está trabajando con nosotros los días jueves, está a cargo también del taller de guitarra, un grupo de adolescentes y de adultos está trabajando con él. Y con respecto al lenguaje musical, los días jueves de 19 a 20 y de 20 a 21. El taller de guitarra a cargo de Ladislao se desarrolla los días jueves de 17 a 18 y de 18 a 19. Cualquier inquietud, cualquier consulta, bueno, se acercan en ese día, precisamente está Ladislao, pero si no, nosotros estamos continuamente evacuando dudas, así que los esperamos aquí en Nido, esperamos que nos acompañen en esta nueva propuesta. Es una propuesta que realmente, digamos, hay tierra fértil en Maipú, porque hay mucha gente que viene a los talleres que tienen que ver con la música, así que bueno, aprovechar esto especialmente para aquellos jóvenes que por ahí están cursando en Ayacucho y que tienen la posibilidad de reforzar algunos contenidos, más allá de que Ladislao tiene un enfoque diferente en cuanto al lenguaje musical, pero esto puede enriquecer totalmente esa propuesta. Así que los esperamos en Nido para cualquier consulta, a partir de las 9 hasta las 21 horas está abierto, hay gente que está atendiendo y bueno, específicamente Ladislao Martínez los espera los días jueves a partir de las 17 hasta las 19 con taller de guitarra o lo del lenguaje musical a partir de las 19 y hasta las 21. No dejen de acercarse, de consultar. A veces los títulos hay que nombrar de alguna manera las cosas, asustan, pero a todo aquel que le gusta la música y aquí en Maipú hay mucha gente que se desarrolla en ese sentido, los esperamos.